¿Y Gene revela el significado de Supertuna, Abyss y Tonight? A través de un video en Melon, Gene compartió tres de sus canciones en solitario que ya estaban disponibles en la plataforma, Abyss Tonight y Supertuna, con canciones que solo habían interpretado en conciertos, pero ahora los fans podrán escucharlas cuando deseen en las plataformas de su preferencia. Supertuna es una canción que el idol presentó en un B-Live de su cumpleaños, ya que uno de los pasatiempos es la pesca, consideró que sería una buena idea hacer una canción que tiene que ver con una de sus pasiones, pero jamás pensó que sería viral su challenge en redes sociales. Abyss fue una canción que había compuesto para sus fans en uno de sus cumpleaños. Dos años antes, Gene explicó que la canción significa mucho para él porque la usó como un desahogo para expresar sus verdaderos sentimientos de ese momento y fue lanzada durante las promociones de Dynamite. Él dijo que como tenía agendas muy apretadas por las promociones, la canción sirvió para expresar cómo se sentía. Tonight es la primera canción que el idol compuso. Recibió la ayuda de RM mientras fue escrita y fue una canción importante que compuso pensando en sus mascotas que nos habían dejado. Además de presentar sus canciones, también pidió apoyo para su próximo debut como solista de Astronaut. Abyss Tonight y Supertuna de Gene se encuentran disponibles ahora en las plataformas de streaming desde Spotify, Melon, iTunes y más. Los fans pueden escuchar las canciones que habían estado disponibles en videos compartidos por los fans. A pocas horas de su estreno, los tracks ya cuentan con miles de reproducciones por parte de las ARMY. Recordemos que su nueva canción de Astronaut se estrena el 28 de octubre y será el debut como solista de Gene de BTS, la que también será una colaboración con Coldplay. ¿Y Aaron piensa que BTS ha sido recompensado con cariño? El idol vio algunos videos y eso lo llevó a hacer una reflexión. Namjoon dijo que desde hace mucho han estado trabajando muy duro. Por eso, aunque se esforzaron sin pensar en la recompensa, ahora se siente agradecido por todo lo que ha conseguido. El idol señaló que desde su perspectiva, aunque todos los miembros del grupo han trabajado, el amor que su trabajo ha recibido de los fans es mucho mayor, por lo que sigue siendo sorprendente para él. El rapero también dijo que tocó los corazones de los fans, pues al pensar en el comienzo del grupo señaló Ahora que lo veo, éramos muy jóvenes y sin experiencia. Este no fue impedimento para lucir al máximo con sus amplias habilidades y personalidades que conquistan al público, llevándolos hacia el camino de la fama que hoy recorren. Y se anuncia el ranking de reputación de la marca para octubre. BTS subió la cima de la lista de este mes con un índice de reputación de marca de 10.087.199, marcando un aumento del 42.71% en su puntaje desde septiembre. Blackpink ocupó el segundo puesto en la clasificación con un índice de reputación de marca de 9.612.031, lo que representa un aumento del 2.59% en su puntaje desde el mes pasado. Lin Jong-un se mantiene en el tercer lugar con un índice de reputación de marca de 7.752.886. IU e Yip completaron el top 5 de octubre en el cuarto y quinto lugar respectivamente. ¿Y los fans sospechan que Blackpink podría renovar sus contratos con YG? Desde entonces los miembros se han convertido en íconos, demostrando su poder. A pesar del éxito que han tenido, los fans han estado especulando durante algún tiempo sobre si las integrantes renovarán su contrato con YG. Muchos grupos de K-pop han sucumbido ante la, entre comillas, maldición de los 7 años, que es cuando el contrato de un grupo expira y los miembros tienen que decidir si renuevan individualmente. Y algunos grupos como Twice y Seventeen han superado la maldición, entre comillas, pero se han sincerado sobre lo difícil que fue el proceso. Otros grupos como Mamamoo o Monsta X han tenido uno o más miembros que han dejado la compañía mientras siguen siendo parte activa del grupo. El contrato de Blackpink finaliza en 2023, dado su debut en 2016, y muchos fans sospechan que las integrantes podrían optar por dejar YG. Algunos piensan que este podría ser el mejor movimiento para las carreras de los miembros, ya que YG continuamente le da al grupo pausas extremadamente largas, entre regresos y promociones poco frecuentes. Los fans han señalado que si Blackpink no renunciara a YG, los miembros podrían perseguir sus propias pasiones y posiblemente serían más activas. Los fans del grupo saben cuánto se aman y se apoyan los miembros, y a menudo señalan lo felices que se ven cuando están en el escenario, por lo que esperan que el grupo pueda permanecer unido independientemente de sus contratos. Blackpink se encuentra iniciando su gira mundial, Born Pink, luego del lanzamiento de su último álbum del mismo nombre. YG también anunció que Blackpink encabezará el festival de BST High Park 2023 el 2 de julio del 2023. Muchos alegan que debido a que las chicas posiblemente firmaron sus contratos en julio del 2016, sus contratos expiran en junio del 2023. Por lo tanto, si el grupo tiene un cronograma planeado para un mes después, es probable que los integrantes hayan renovado sus contratos. Muchos están preocupados por las noticias ya que los fans a menudo se han quejado de la gestión del grupo por parte de YG. Otros fans señalaron que si bien Blackpink era joven cuando firmó inicialmente con YG, ahora todos están muy familiarizados con la industria de la música y posiblemente habrían negociado los mejores términos para sus contratos. De la misma forma, no renovarían sus contratos si no pensaran que es lo mejor para ellas. Si bien por estas noticias algunos fans señalan que nadie sabe realmente cuándo expirarán los contratos del grupo, otros fans señalaron que es posible que simplemente hayan extendido el contrato hasta finales del 2023 para concluir sus actividades. Aún no hay actualizaciones oficiales, pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Y ese es el nuevo integrante que reemplazaría a YG? Sabemos que el idol tendrá que hacer su servicio militar, esto después de su lanzamiento de astronaut. Desde eso ARMY también descubrió gracias a J-Hope la cuenta oficial de Instagram del nuevo integrante del grupo que podría pasar a ocupar el lugar de YG. Se trata de Uteo, quien es el nuevo personaje del álbum de YG. Este personaje es un pequeño astronauta animado. Algunos stickers del mismo serán incluidos en su disco. J-Hope bromeó y dejó un comentario en su primera publicación y dijo ¿Quién eres tú? Uteo es el nombre del personaje de YG. El significado es porque U es universo y Teodori es viajero. Los ARMY le dieron la bienvenida a este nuevo personaje en redes sociales y muchos dijeron que él reemplazará a Jin mientras esté en el ejército. ¿Pero tú qué opinas acerca de este lindo y tierno personaje? Y esta es la noticia entre Jung-Jung de Twice y Jimin. Existen algunas teorías sobre algo que pudo haber pasado entre Jimin y Jung-Jung. Sabemos que esto es de fuentes casi confiables, por lo que no se sabe realmente si ocurrió algo entre los idols. Pero existen algunas teorías y estas dos son las más comentadas. Una se dice que Jung-Jung no soporta ni tolera a Jimin. Esta teoría tiene que ver con algo que pasó entre ambos. Es que la integrante de Twice no soporta para nada al integrante de BTS, pues se dice que aparentemente considera a Jimin como un ser presumido, por lo que esto estaría lejos de su agrado o aprecio. Recordemos que simplemente es un rumor. Jimin rechaza a Jung-Jung. Otra de las teorías es que el bailarín había rechazado a la intérprete de Like A Star cuando ésta le declaró su amor. Otro motivo que circula es que podría ser un supuesto rechazo del idol de BTS hacia otra integrante de Twice. Y esto molestaría a su amiga al punto de no tolerarlo. Gracias por ver el video.